Dora Luz recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jorge recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo 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 Oh, 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 oh